Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy yo Lugar Regens, bienvenidos a la serie de Mario Kart 8. Que poco me gusta este circuito, eh. Todo se ha dicho. Yo creo que este circuito, el modo espejo, tiene que ser una puta mierda, eh. No me caería a veces, eh. Hostia, hostia, que vamos con el turbo a tope, eh. Hostia, está metido en zona 20 y todo, eh. Madre mía, pero vamos. No veas tú cómo metí yo ahí el bufo, eh. Joder, pero íbamos demasiado bien que me descontroló ahí todo, tío. Bueno, venga, vamos. Madre mía, pero vamos, se me ha ido y el personaje que ha estado guapo y todo, todo se ha dicho, pero... Pero vaya. Luego la alguien se ha comido eso y todo, eh. Hostia, no me ha dejado que de milagro, eh. Ya me ha tocado por aquí meterme. Tío, que se me va el coche, eh. Me lo te han descontrolado, pero al tope, eh. Muchas veces me estoy estampando ya, eh. Más que nunca, eh. Yo no sé qué pasa. Justamente me estampo tanto. Me pongo nervioso, tío, queriendo pegar turbo al tope, eh. Hostia. No me ha dado, vea. Los dos tontos me han tenido que dar, eh. Madre mía, eh. Y yo espabila, eh. No he cogido la cara de milagro, vamos. Ya puedes correr con un punto condenado, eh. Yuhu, empótrame, maricona, eh. Ya me ha pegado el tonto con el platanito, ¿no? Anda que tiene eso te dao. Te pega un viaje y ya te están pegando bien hasta el cielo de la boca, eh. Es que no viste que buffo me he pegado ahí. Madre mía, pero buffo, eh. Yo no me he acostumbrado ahí a que pegue el buffo al tope. Vamos, la gente se cae y todo, eh. Ahora la gente se pone tan nerviosa y todo. Tanto corre... Tanto jaleo, vaya. Dame bala o algo, hombre. Anda, lo que me da también tener tela. ¡Hostia! Uno se habrá caído... Ah, no se habrá caído de milagro, vamos. Y me pisa, será su normal. Uy, este pie salía otra cosa, cabrón. Dame algo bueno, dámelo todo. ¡Dámelo todo, baby! Uy, ya que no he llegado a tercero de milagro y todo, eh. Hemos remontado ahí, eh. Como hemos remontado. No ha estado mal, eh. No ha estado mal, no ha estado mal. Bueno, aquí estamos ya en la carrera final, eh. Que sea lo que Dios quiera, eh. Y ya está, que me pille confesado, eh. Ya. He metido el turbo mal y todo, eh. En verdad, eh. Porque se me ha ido la perola. ¡Qué mierda planta, eh! Que no. Yo no sé para qué me meto por aquí con la planta. La planta por ahí no sirve. Ha hecho algo, pero vamos, ha azustado y todo, eh. ¡Uff! ¡Pillos, me socan! ¡Me han cerrerido la gente aquí, eh! ¡Madre mía, qué mal, eh! Hijo puta, me han quitado la puta caja y todo, tío. Hicimos esto pa' perderla y todo. A mí me voy diciendo la estrella y me voy diciendo otra cosa. Y tú chócate por las esquinas, como las putillas y todo. Y hicimos esto me impoto la puta bala, eh. Anda ya, hombre. Al tope, al tope, pero y yo, ponte derecho. Tanuki, pero no avanzas, cabrón. Joder, tío, me pongo, no, no puede ser. La última vuelta, ten que ya sabes, corre que te las pillas, eh. Ay, Dios mío, que me deis la bala, que me deis la bala ya, eh. Que me posicione en medio de celto o algo. No me dan bala ni harto vino, ¿sabes? Madre mía, que dolor, que zoplón y todo, eh. Danme algo bueno ya, danme algo buenesito, papi. Bueno, mira, que estamos aquí la disco estad y todo, eh. Que hemos botado nada más tres personas y me ha tocado a mí todo. Dos, uno, ya. Disculpad de mi circuito favorito, favorito, digo yo, favorito. Pues ya de fiesta, nos vamos todos ya. Y se me ha caído el caparazón, no sé de dónde lo he dejado, eh. Ay, Dios mío, que se me cae el pavo y todo, eh. Hijo de... Anda, qué cabrón me ha quitado, eh. La... La caja de Dios. Joder. Eh, ahí ahora me tira fuego, señor Nord. Bueno, a ver si me da algo bueno, por lo menos el otro se cae y todo, eh. Como te pillen, Nord, te voy a empotrar fuertemente, eh, con la estrella, eh. Eso está precioso, poner el plátano detrás de una caja, ¿sabes? Sin que se vea. Precioso, vamos. Me quedaría corto, ¿sabes? Y el otro empotrando mejor la bala. Ay, Dios mío, de vida. Ay, Dios mío, dame paciencia. Llega cinco hecas ni nada, ¿sabes? Por la mierda, el tubo amarillo. Otra bala más, tío. Me han empotrado dos veces las balas en el circuito, eh. Dos veces han empotrado. Esto es increíble, eh. Y no me dan a mí balas. Ni rayos ni mierdas, eh. Diga, ¿pa' qué se lo vamos a dar a este, eh? Pues ya puedes correr como un puto condenado. Por lo menos salí por ahí al día, sí, muy bien. Anda, qué sufrimiento, hombre, ya. Hasta la próxima, chavales. Vea que es aquí el grupo que me han puesto perdido y todo eso. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión, te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.